Mi nombre es Andrés Pérez Araya, soy director de la compañía Gran Circo Teatro. La fundamos junto con otros artistas, actrices, actores, diseñadores del año 1988, es decir, hace 12 años. Y en estos 12 años me he presentado 10 obras, y la undécima es La Huida, que además es dramaturgia mía también. Y asimismo la dirijo como he dirigido todas las otras obras del Gran Circo Teatro. Fueron a misa, volvieron los muchachos que ya no estaban. Con el gran curso de los días, un rumor empezó a correr con respecto al destino de aquellos muchachos. El barco, el cemento, el pecado innombrable. ¿Qué es el teatro? Me gusta andar en esa situación, de que no tengo idea de nada. Y entonces ponerme en eso, porque no sé lo que es el teatro, y qué es el teatro, no lo sé. Entonces lo descubro ahí. Sé que voy a hacer algo para el público que tú estás... Sé que voy a hacer algo que tiene que ver con el rito y con la fiesta popular. Entonces me gusta esa intervención del espacio. Nosotros en la calle inmediatamente decimos, ah, hay un poste, en la esquina anterior no había. Aquí hay esto, acá. Intervengamos en ese espacio. Yo creo que ese es un atractivo para el público. Exigimos que haya otro tipo de administración. Es que los propios artistas administren sus espacios culturales. Exigimos que haya traito culturales. Exigimos que haya los puestos culturales. ¡Gracias! ¡Gracias!